Los fanáticos reales reciben noticias emocionantes relacionadas con el príncipe William y Kate Middleton. El príncipe William actualmente cuida de Kate Middleton y sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis en la casa de Windsor. Los fanáticos de la realeza han recibido noticias emocionantes relacionadas con el príncipe William y Kate Middleton mientras la princesa de Gales se recupera en Windsor. La experta real Rebecca English ha afirmado que la familia de Gales debería volver a la normalidad la próxima semana. Según GB News, citando a una fuente, Rebecca dijo que el príncipe William podría regresar a sus deberes reales la próxima semana cuando su enferma esposa Kate Middleton esté resuelta. Rebecca English dijo, creo que podríamos verlo, William, haciendo algunos compromisos públicos hacia el final de la próxima semana, tengo que decir. Ella continuó diciendo, creo que él empezará a volver a trabajar una vez que ella, Kate, se haya instalado. La emocionante noticia llegó casi una semana después de que Kate Middleton regresara del hospital luego de su cirugía abdominal. El Palacio de Kensington compartió un comunicado en las redes sociales y confirmó que Kate Middleton regresó a su casa en Windsor para continuar recuperándose de la cirugía. Ella está haciendo buenos progresos. El comunicado dice además, el príncipe y la princesa desean agradecer enormemente a todo el equipo de The London Clinic, especialmente al dedicado personal de enfermería, por la atención brindada. La emocionante noticia llegó hasta la próxima semana después de que Kate Middleton regresó a su casa. La emocionante noticia llegó a su casa. La emocionante noticia llegó a su casa. Gracias por ver el video.